... Bueno y el equipo de Catia TV se ha trasladado el día de hoy a la Escuela República de Bolivia en La Pastora En donde el día de hoy, sábado, se está iniciando la segunda edición de los Juegos Comunales La Pastora 2017 Vamos a conversar con el profesor Pablo Pino, quien es el líder prácticamente y el que ha impulsado esta escuela de fútbol como lo es Los Grandes de Lidice Profesor, bienvenido a las cámaras de Catia TV Buenos días, una vez más, Catia TV siempre presente en nuestra queridísima parroquia La Pastora Hoy damos inicio a los segundos Juegos Comunales 2017 Donde para el momento del día de hoy, cuando se celebra el Día de San Juan Tenemos inscritos 47 equipos únicos y exclusivamente en Fucsala Sin meter los equipos de Baloncesto y Kikimbol Estaríamos hablando de aproximadamente 70 equipos participando en los segundos Juegos Comunales Por acá nos encontramos con... Alejandra Palacios ¿Cómo te sientes hoy en esta actividad tan importante acá en La Pastora? Súper bien ¿Qué te motiva a ti a formar parte de esta excelente escuela que lo forma ustedes integralmente en el área de fútbol? Me motiva a mi familia ¿Qué posición juegas dentro de tu equipo? Delantera ¿Cuál es tu mensaje a esos niños que te están viendo en casa para que ejerzan alguna disciplina deportiva? Bueno, tienen que seguir adelante por sus sueños ¿Nos indicas tu nombre completo? Maximiliano Plaza ¿Cómo te sientes el día de hoy en esta actividad, Maximiliano? Bien, feliz ¿Qué posición juegas dentro del equipo? Delantero ¿Qué mensaje le da a esos niños así como tú que están en casa y que quieren practicar algún deporte? Que sigan, que no se rindan Ahora nos encontramos con el compañero Jesús García Quien es uno de los impulsores de esta segunda edición de los Juegos Comunales La Pastora 2017 Emocionado porque acá ya te ve de nuevo está en la calle, al ruedo, como debe ser Contento de que este espacio para la juventud existe, de que este espacio para la juventud se esté dando Y para el deporte, bueno, en medio de un marco, país bastante difícil Y nosotros, bueno, apostamos al entusiasmo, a la alegría, a la paz Ricardo Noite, quien es parte de ese equipo promotor y fundador de la Escuela de Fútbol Los Grandes del IDES Ricardo, ustedes hoy acá se encuentran a estos niños y adolescentes, de alguna u otra manera, dándoles bombas Molotov, para que generen violencia, ¿qué están haciendo ustedes acá en la Escuela de la República de Bolivia? Bueno, estamos haciendo patria, ¿no? Como bien él nos queda como delegado del comandante Chávez, ¿no? Hoy apoyando esta actividad realizada por la comunidad, realizada por la comuna, por la organización comunal Y por, bueno, por un grupo de personas, pues que siempre ha estado metida y pendiente en darle ánimos y movilizar a la comunidad Y de esta manera, desde La Pastora se forman con actividades culturales y deportivas a los niños de la patria Para contribuir a la paz y a la convivencia de Venezuela Recordemos, acá se estuvo desarrollando a cabo la segunda edición de los Juegos Comunitarios y Deportivos La Pastora 2017